El presidente de los Pumas Ares de Parga no tendrá solecito esta semana, pero quiere el apoyo de alguien especial. Escuchémoslo. Hay que ir con todo, y más siendo la América, más siendo la América. Con la América no se puede perder ni en canicas. Ese es mi principio, o sea, jugar contra la América es tener que poner todo, el alma. Nuestras familias tienen que estar metidas. No me imagino, no quiero ni pensar perder esta serie contra la América. Vamos a pasar sobre ellos. Como no obra solecito, entonces pide la ayuda de sus familiares. Y está muy bien, está muy bien. Eso es lo que pide precisamente Rodrigo Ares de Parga. Pumas contra las Águilas del América. La ida se jugará a las ocho cuarenta y cinco en Ciudad Universitaria. Con el América, dice, no se puede perder ni en canicas. Pero yo le recuerdo que no le ha funcionado últimamente, porque Miguel Herrera ha pasado por encima de los Pumas, tanto en Ciudad Universitaria como en el Estadio Azteca. Ahora, el tema de las familias, el tema de que tienen que ir con todo, perdón, con o sin el América en frente, es una liguilla, es una semifinal, y los Pumas, así como el América, están obligados a pasar a la final por lo que representa la institución. ¿Estamos obligados al América o Pumas? No, mucho más América, yo no coincido. Yo más bien me quedo con el discurso de Ares de Parga la semana pasada acá, en Fútbol Picante, cuando habló de que Pumas no puede considerarse obligado al título, no se le puede etiquetar de obligado al título. Que dijo como que sí, luego como que no. Sigo pensando eso, o sea, si Pumas no gana el campeonato, no será un fracaso como sí lo será para América, Cruz Azul y Monterrey. Ahí hay un claro parámetro de lo que se le puede o se le debería de exigir a uno y a otro. Es cierto que Pumas tiene un pasado importante, que es una institución seria del fútbol mexicano, pero no está considerada entre las más poderosas o las que cada cuatro meses tiene que entregarle un título. Pero Ricardo, si ya están los cuatro ahí, Pumas no es uno de los cuatro grandes, entonces ¿cuándo vamos a dejar de exigirles a los cuatro grandes? Está abaratadísimo el término de grandeza, no es un equipo grande, pero no lo es América, no lo es Cruz Azul, no lo es Chivas, no lo es Pumas, no hay grandes en el fútbol mexicano. Estando en ese entendido, partiendo de ahí no hay. Si es que hubiera un grande, el único grandecito sería el América. En caso de que hubiera un grande solo en América. Yo creo que hay equipos referentes, históricos, evidentemente muy populares, Pumas puede encajar en prácticamente cualquiera de esos. Luego agaratamos muchísimo. América y Pumas han ganado cuatro, cuatro torneos cortos desde que se juega en 1990, invierno del 96. Cuatro torneos cortos, un equipo que ha ganado cuatro en más de 20 años, no puede ser un grande. Espérate, espérate. Aguanta Cruz Azul en donde lo pones. No lo pones a Cruz Azul. Yo tengo 38 años de vida. Equipos grandes. Yo tengo 38 años de vida. En mis 38 años de vida, Cruz Azul solo ha quedado campeón de liga en una sola ocasión. Rodrigo Árez de Parga lo siento con miedo. Lo siento con miedo y con el temor de saber, junto con todos los universitarios, y así lo palpé en redes sociales. Para beneficio de Árez de Parga y de todo Pumas, es un temporadón. Pase lo que pase. Eso iba yo. Eso iba yo. Tal vez, que ha callado, que ha callado un montón de boca. Que boca se ha callado, Ricardo, un montón de boca. No, yo creo que sí. Para de decir tonterías. Un montón de boca. Cuando se fue a Palencia, todo mundo pensaba que... Te voy a dejar hablar, te voy a dejar hablar de ti, y después salgo yo. No, cuando sí tiene razón, Ricardo. Cuando se va... Ah, tiene razón. Sí, cuando se va, cuando se va a Palencia, todo mundo criticó que se quedara David Patiño, y se le cuestionó partido tras partido. Después de esta temporada, tuvo una racha a la baja, y todo mundo tal vez ya se tiene que ir. Hoy tiene al equipo en semifinales, y sí cayó bocas. Aunque él no lo diga, porque no es su esencia, sí cayó bocas. Muy bien. En el fútbol, tienes que ganarle a quien te enfrentes. Sí, claro. Dentro de la media de tus posibilidades. Si quieres ser campeón, sí, por supuesto. Cuando a mí me dicen que Pumas fue el mejor visitante, yo cuestioné, digo, sí, los números indican que fue el que más puntos hizo. Nada más hay que revisar, porque tenemos que ir más allá, con quién hizo esos puntos. ¿Con el Atlas? ¿Con el Veracruz? ¿Con las Chivas? ¿Con los Xolos? ¿Con eso hizo los puntos? Eliminó a Tigre. Ah, espérame nada más, Ricardo Puig. Bueno, pues... Porque ese empate contra América fue una derrota moral. No, sumó. Fue una derrota moral porque tenían dos hombres más contra el América. Está bien. O sea, al Estadio Osteca llegó y se fue al Estadio Osteca con un punto más. Ok, si es tan buen visitante, si es tan buen visitante, lo único que pido yo es, hagan la revisión contra quiénes nada más. Y la otra cosa. Pues contra los que le tocó. Con su solecito, pudo ganarle a los Tigres. Y alguien me va a decir, en los últimos cuatro partidos no estaba sacando resultados en Seúl. Le quiero decir a quien piense eso... No es buen local, eso sí es buen local. No, que en los últimos cuatro partidos la temperatura en promedio había sido de 16 grados. Y este domingo pasado volvió a ser de 23 grados. Bueno, pero eso, ¿eso qué tiene que ver, Álvaro? Es demasiado elaborado. No, 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 a ver, no tiene nada que ver. A ver, entonces, ¿para ti qué va a pasar? No, para mí América. Pero cuando Patiño... ¿Para ti qué va a pasar? Pero eso no tiene nada que ver. Cuando Patiño pierde ese partido contra el América, esa semana lo entrevisté y me decía, sí ha sido la derrota, el empate, ¿no? Pero fue una derrota rural. Porque estamos y quedamos muy mal en el vestidor. Es cierto, pero también hay que, vamos, hay que aplaudir lo que ha hecho, Álvaro. Sí, y sabes, pero también tienen que aplaudir, mami. Sin tener la plantilla que tienen... Tienen que aplaudir, mami. No, también te vas a colgar esta. Te voy a decir una cosa, Ricardo. No hay nada peor que el celo de macho. Chivas fue campeón por mí y Pumas mejoró por mí. Sí, porque cuando yo me entero, de acuerdo a mis fuentes, la molestia que había, no con David Patiño, sino que sus jugadores le habían pedido, ya no juguemos al pelotazo. Y sacamos aquí el análisis de la cantidad de pelotazos a la que jugaba Pumas, para que González prolongara y viniera otra jugada, en donde se me dijo que los jugadores no estaban tan de acuerdo con el sistema de Patiño. Fue cambiando, ya no juegan tan al pelotazo. Más acierto para Patiño. Y para mí. Más plausible para Patiño. Porque me metí en su mente, Nelly Simón. No sé si se metiste en su mente, lo dudo mucho, lo dudo mucho. Nelly Simón. Patiño tuvo la capacidad de cambiar. Pero nada más, si no estoy en la mente de los Pumas. Bueno. Patiño tuvo la capacidad de cambiar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Dios? ¿Qué vas a hacer? Fíjate nada más. Esto lo hace todos los días, yo nada más pregunto. Yo no leo los... Por lo menos los que me toman a mí, por eso tampoco... Ustedes me pueden escribir lo que quieran. Tengo coherencia, pero tampoco tanta. Y ustedes me pueden escribir lo que quieran. Yo regularmente no leo. Mi community manager me dice, léete esos, algunas cosas que valen la pena, otras no. Cuando en el último mes el tema Pumas me ha generado 15 millones de reacciones, es que estoy en la mente de los Pumas. No, no creo. Ahora, este es un temporadón de Pumas, basado en lo que hemos dicho, de que no es un equipo grande. ¿Qué necesidad para ser tan millennial y estar tan clavado en temas de redes sociales? Pero, Álvaro... Ya estás grande. Mucho, eso es lo de ahora. Te vas a quedar fuera, te vas a quedar fuera, te vas a quedar fuera de la era. Ya estás, ya estás grande. Bastante grande. Ese es el punto que estamos tocando, que para el plantel que tiene en comparación de los otros tres semifinalistas, obviamente, es y superó todas las expectativas. Y Patiño sí, en muchos momentos, él sabía además... ¿Sabes por qué la superó? Porque en realidad no es grande. Porque es un equipo muy limitado. Entonces, más aplausos para el director técnico. A ver, y tenía que ganarle a los muertos y lo ganó. Y está bien. ¿Tigres no era muerto? Y está bien. Tigres era uno de los... Fíjate nada. No, es uno de los que... Inconsistente este torneo. Pero fíjate, yo oculté información, dice Ricardo Poch, que yo soy un manipulador. Y nunca te lo he negado, ¿verdad? No, soy honesto. Nunca he negado que soy un manipulador. Yo oculté información de Tigres. La oculté, Nelly Simón. No me digas. ¿Por qué la ocultaste? Para manipular. Si Tigres no le iba bien con los vivos... Sí, perdón. Si Pumas no le iba bien con los vivos, a Tigres le iba peor. Tigres solo tuvo una victoria. Al igual que Pumas, pero tú Pumas tuvo más empates. No, pero a ver, Álvaro. Pero Tigres perdió con todos, con todos los vivos, salvo Querétaro. De hecho, de los ocho que calificaron, no le había podido ganar a ninguno más que a Gallos. Sí, pero también hay que decir que con Tigres, la constante es, por lo menos en los últimos semestres, no, pero el Tuca y entonces va a llegar a octavio. No, no, no. Era el favorito de todos. Claro. Era el favorito de todos. Ahora resulta que entró como uno débil, no. Ningún equipo quería enfrentar a Tigres en primera instancia. Pero ustedes no consideraron que ese domingo habría un solecito y 23 grados centígrados de temperatura. No nada más es eso, Álvaro. No nada más es eso. Entonces, si es tan bueno Ricardo Puig, ¿por qué no va a pasar contra el América? Porque es mejor América. ¡Ah! El tan criticado América. Porque hay una inercia muy favorable para América, porque son 13 partidos de no perder, porque Miguel en 11 juegos dirigiendo al América en contra de Pumas no ha perdido ninguno. Tiene marca de 9 victorias, apenas 2 empates, porque las últimas 5 series en Liguilla, 4 han sido para el América. Me estoy excitando, pero todos los argumentos que estás diciendo, mira, la piel chinita. América ha ganado 7 de los últimos 10 juegos en Liguilla en 3 con 2. Porque claramente hay una tendencia muy marcada a favor. Nelly Simón, qué bueno que vienes, porque te voy a hacer una pregunta. Del que en las últimas 5 Liguillas, cuando estos dos equipos se han enfrentado, ha llegado mejor, ha sido más equipo, ha tenido más recursos, ha tenido... La banca de Pumas. ¿Es el papá de Pumas o no? Sí. ¿Es el papá de Pumas América? Sí, en época reciente, sí, es una realidad. Nelly Simón, qué bueno que vienes. Pero Pumas hasta acá ha hecho una enorme temporada. Nelly Simón. Alvarito. ¿Cómo crees en lo táctico que se vaya a desarrollar este partido? ¿Vamos a ir con el de ida o quieres que de una vez los dos? No, porque el segundo va a depender mucho de cómo termine el primero. ¿Cómo crees que se dé este partido? Pumas tiene que salir a buscar un gol, sí o sí, rápido. Y en la mayoría de los partidos de esta temporada ha salido con todo. Ha salido a atacar y ha intentado entrar por las bandas y tener muchísima profundidad a velocidad. Y ya no tanto el balonazo a Carlos González, aunque sí lo buscan. Le bajaron, ¿eh? Le bajaron. Gracias a mí, ¿eh? Pablo Barrera ahora jugó un poco más de interior. Sí, porque ya no puedes entrar. Porque ya no puedes entrar tanto. Pablo Barrera creo que también está en uno de sus mejores momentos futbolísticos. Creo que va a salir a buscar el gol. Creo que ahora Pumas, de lo que adoleció la temporada pasada, que fue el tema defensivo, se ha armado muy bien. Mosso está haciendo un... Y América va a contragolpear. Y América tiene un sistema de definido que le sale muy bien, que es lo mismo que... Y balón parado. Así es. Balón parado, nueve goles en tiro de esquina. Yo tengo dudas de que los dos repitan lo que les vimos el fin de semana. Yo no creo que Malcorra vaya al costado. Creo que va a volver. Mendoza. Eso fue una necesidad más. Yo creo que vamos a volver. Que solo le funcionó en el segundo tiempo. Yo creo que va a volver Mendoza con Patiño y básicamente va a mantener lo mismo. No me sorprendería ver a Rodríguez de titular otra vez para ese once. Y no creo, para decirle que pase con Guido, yo no creo que Miguel vaya a repetir los cinco del fondo, la línea de tres. Yo no creo. A ver, Miguel ha demostrado. Volverá a tener dos futbolistas bien abiertos. Cecilio se va a mantener en el once. Yo creo que entre Renato e Ibargüen, uno de los dos va a ser titular en Ciudad Universitaria. Y veo... Veo Aguilera. Este es el torneo, Nelly y Ricardo, y lo checábamos el otro día con el Departamento de Estadísticas, que Miguel Más ha rotado, ya sea por necesidad o lo que sea, ha rotado no solamente alineación, sino formación. ¿Por qué? Porque tiene una banca profunda y qué director técnico no quiere tener a todos los jugadores al 100%. Y aunque no me gustó la formación del partido pasado, iba ganando. Iba ganando. Iba ganando. Y también veo volviendo a Oribe. ¿Qué creen? América, ten cuidado. Ten cuidado porque va Chivander. Pero si con Chivander está invicto. Nada más te voy a decir un dato. América está invicto con Santander en sus últimos cinco partidos. Ah, en sus últimos cinco partidos. Es que usted solo ve la estadística que le conviene. No, no, la más reciente, la que marca una tendencia. Invicto en los últimos cinco partidos. O sea, me vas a venir a decir que hace 14 años perdió. Fíjate nada más. En los últimos tres años, tres años, América con Chivander tiene tres victorias y doce partidos sin ganar. Doce partidos sin ganar. ¿Cuántos de esos los perdió? ¿Cuántos de esos los perdió? No sé. América no pierde prácticamente nunca con Santander. Pero ese es mejor equipo. A ver, se impuso su calidad a Chivander. Le ponen a un árbitro en América con el que América no pierde. Si lo quieres llevar es extremo. No tenemos por qué basar el resultado o decir qué va a pasar por el árbitro. Lo que es impresentable es que Santander pite el partido. Eso es otra cosa. Lo que es impresentable es que Santander pite el partido. A ver, el último partido en CEU, Chivander, Pumas y América, le expulsaron a Mateo Zuribe. Último cinco de América con Santander pitando dos victorias, tres empates. América no. En general, con Pumas le expulsaron. No pierde con Santander. Si pasa el América, ¿qué quiere decir? Y si pasa Pumas, ¿qué quiere decir? Dirigió la liguilla pasada América-Pumas. Marcador. Sí, porque América fue superior. Partido con Santander en el campo. América cuatro, Pumas uno. ¿Qué quiere decir? Hoy sí hay una tendencia muy negativa de América con Santander. Es mucho mejor equipo que Pumas y que se impuso el arbitraje. Pero ahora hay una situación que me tiene un poco más tranquilo. A ver, te veo angustiado, ¿eh? El VAR. Claro. El VAR. Si hubiera habido VAR en aquella final, Chivas, Tigres, otra cosa. América, tranquilos. Hay VAR. Hay VAR. Pero en los últimos tres años, el récord es muy negativo. Sí, pero el VAR es una herramienta nada más. Si él quiere, va al VAR. Si no, no. O sea, vamos, no es una incondicional como para decir, gracias al VAR, entonces las cosas van a salir excelentemente bien. No, no, no. Han habido errores con el VAR. Han existido errores con el VAR. A ver, ha habido muchos errores de la interpretación del árbitro. La tecnología se ha presentado. Bueno, obviamente. Se ha presentado. Al final, la decisión la tiene el árbitro con o sin el VAR. A ver, ¿tendría algo que preocuparse América de Pumas? ¿Algo? ¿Algo? Primero, el golpe de confianza, haber sacado a Tigres, creo que eso les viene muy bien anímicamente. Imagínate, sacaron al rival que nadie quería enfrentar y al que para todos, entrando a la liguilla, era uno de los candidatos. Ok. ¿No? Fuertes. Y dos, creo que colectivamente Pumas viene trabajando muy bien. Y Carlos González, de los cuatro, que más adentro platicaremos, de los cuatro delanteros y goleadores, de los cuatro es el que más goles tiene. Ese es el. Y no solamente tiene ocho goles, sino que el ochenta y siete por ciento de sus goles son, en otro de los conceptos que aporté al periodismo pambolero de nuestro país, goles de poder. Goles de poder. Nelly Simón, tienes información de América, porque yo sabía que Guido está en duda, ¿no? Sí, hoy tuvo entrenamiento alternativo, por decirlo así, pero parece que el golpe fue un, en el ámbito del fútbol, ustedes que han jugado fútbol, una dormilona, ¿no? Cuando te dan un golpe y te duele, no pasa nada. Me daban esos en plateros, me daban, ¿no? Pero hay muchísimas. Si no, no te paraban, ¿no? Exactamente. Hay mucha confianza. Sí, es otra de las cosas que también le aportaste al fútbol, ¿no? Hermano, es que yo tuve que venir de los deportes estadounidenses a revivir este periodismo pambolero, hermano, estaba muerto. Ellos creen que va a jugar mañana y que va a estar mañana y que va a jugar el jueves y que no va a tener ningún problema. ¿Qué le conviene? El mejor futbolista de América en el torneo. ¿Qué le conviene? Hijo de Yel y Bruno Valdés, ¿eh? Este un poco de... Lo que pasa es que son diferentes posiciones, ¿no? No vamos a comparar. Pero imagínate, diferentes posiciones y siete goles, Valdés. Sí, sí, pero lo que genera Guido de la media cancha se adelanta en construcciones. Y estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo. Pero Valdés le tiene que salvar el trasero a Aguilera, a Paul, a Reyes, a Sánchez no tanto porque Sánchez ha estado bien. A todo el mundo le tiene que... La defensa la tiene que salvar Valdés. Es como Pablo Aguilar con Cruz Azul. Es exactamente... Pero, ¿sabes qué? Hay una diferencia, siento ahí. Pablo Aguilar hace mejor al Catita. Sí, lo ha hecho crecer. Valdés tiene que rescatar a sus compañeros de cualquier manera. Pero Aguilera corrigió, arrancó muy mal el campeonato, el partido en Aguilera. Aguilera lo salva los goles a Balón Pará. Hablé de los dos, porque ese día Valdés también anda muy mal. Y después, solos, corrigen bastante. ¿Los solos dices tú? El de Aguascalientes. Ah, tú hay... Los goles eran culpa de Aguilera y Valdés... Valdés tiene mucho que ver también. No, tenía que rescatar. A ver, por último. ¿Qué le conviene a la América? ¿Jugar con cinco o con cuatro atrás? A mí me gusta más la América de cuatro porque... A mí también. Tener dos referencias de ataque, ¿no? A mí también. Y dos futbolistas por fuera, que si bien no han andado también, bueno, por fuera puede terminar siendo, o puede ser un decir, porque a veces si juega al Aine se termina metiendo más en el centro, tal. Pero me gusta más el tener cuatro atrás, ¿cómo puede Miguel parar al equipo adelante? Ah, eso a mí me gusta, David. Lo que pasa es que si juega con línea de cinco, depende mucho de las bandas. A ver, es que juega con línea de cinco, pero se mantiene con dos contenciones. Por supuesto. Y mata adelante. Sí, pero sus laterales tendrían que tener profundidad. Y si por ahí no tienen profundidad, matan el sistema y van a tener que cambiar la línea de cuatro. Aunque Paul ya no tiene la profundidad. Aunque Paul ha retomado cierto nivel, ya no es entera. No, no, no. Y habilitado por ahí Sánchez, no es su perfil y le cuesta mucho cuando tiene que ir, entonces... Ah, mira, David Patiño viene a Fútbol Picante esta noche. La última vez que vino a Fútbol Picante vino con su jefe de prensa y tenía ya el micrófono puesto y le dice al jefe de prensa, oye, pero ¿no va a estar José Ramón? No, ¿va a estar Álvaro? Y ni modo, ni modo, le tocó conmigo. Ya piensan en la final los cementeros. ¡No! ¡No, todavía no! ¿Y quiénes son los delanteros más peligrosos de la liguilla? De las semifinales, mejor dicho, porque ya son los que quedan. Venimos con más. ¡No, todavía no! No, todavía no! CC por Antarctica Films Argentina